hola a todos soy jarget y en este unboxing vamos a ver un pack de aliado de imperial assault en este caso es han solo han solo no viene con chihuahua chistaco un festival del humor bueno estos packs de aliados ya sabéis un poco mi opinión sobre estos me parece un poco un poco extra pero al final frikis que somos todos frikis demasiado frikis y demasiado débiles pues al final pico en alguno es por el canal luego por el canal comprenderlos por el canal bueno este pack es de han de han solo o con leche con leche parece porque es muy blanquito pues hombre en la parte de atrás pues te van a enseñar un poquito de qué va el rollo no te viene una miniatura de han solo y las carticas de han solo obvio y natural vale estas cajas me encantaría que fuesen más fáciles de abrir para que tuviese un mecanismo de apertura porque son son de plástico duro y es un coñazo entonces que tienes que hacer pues meterle con alberta meterle con alberta pues ahora vamos a darle calla ok pues vamos a sacar lo que vamos a sacar lo que hay dentro obvio capitán obvio de exit y vamos a vamos a verlo por dentro viene única y única y única y única y solamente han ojo si voy a seguir haciendo chistacos toda la toda la máxima de la miniatura vale sí vamos a reconocerlo no a la que te cagas está está muy guapa hay que reconocer que está muy bien la pose mola muy muy hansoliana muy hansoliana vale para esta y bueno aquí vemos el contenido que es lo que lo que lleva el pack y no menudo gracia vale y lo bueno que vienen en estas hojas es que te vienen dos misiones vale pues bueno pues es un es un extra parte de la miniatura te vienen extras cartas nuevas cartas de orden objetivo tal tal y te vienen dos misiones bueno por lo menos no es sólo una miniatura no es no sólo un muñequito eso por lo menos se agradece si he dejado aquí a ham para que no se sienta tan solo vale bueno pues aquí tenemos una carta de recompensa que chulo pues mira carta de recompensa para el juego es un extra que vamos a hacer las cartas cartas de mando hay dos de objetivo de huidizo qué pequeñicas son estas cartas verdad andan penica dan penica de lo pequeñica que son vale pues bueno pues unas cuantas cartas que vamos a tener extras de cartas de mando pues oye se agradece además te viene el listado en el en las instrucciones en el instructivo vale te vienen las cartas y luego obviamente han solo avanzado y totochen o tochen una carta de misión secundaria que se llama contactos imperiales y dos cartas de misión de escaramuza para que tengamos más más chichilla también para los uno de los dos modos de juego no es el de campaña otro es el modo de escaramuza pues mira pues está bien oye por lo menos tiene contenido pero bueno ya sabéis a mí estos estos packs no me desagradan pero me parecen un poquito saca pasta saca pasta y si he picado es por el canal chicos es por el canal ok bueno pues esto ha sido todo con él con el paquete aliado de han solo aquí en hardhead reviews espero que os haya gustado lo bueno estos que son rapiditos bueno nos vemos en la siguiente hasta pronto si te ha gustado el vidrio por favor suscríbete y dale al like parece que no pero esos dos pequeños clics hacen muchísimo para un para un youtuber puedes contactarme vía facebook vía twitter y a google plus en mi blog o a través de mi mail gracias por todo tío majete hasta luego han solo han solo no han solo viene con chihuacán con chihuacán me cago mola que te caiga conoces darkstone darkstone es tu foro sobre juegos de mesa y crowdfunding en darkstone no solo puedes jugar tus juegos de mesa favoritos sino que también puedes hablar con creadores nacionales e internacionales directamente con ellos ¿cuántos foros ofrecen eso? entra ya para estar al día sobre los juegos de mesa y los crowdfunding darkstone tu foro de juegos de mesa y crowdfunding y y y y y y y y Gracias.